Hola cocinillas, hoy os traigo un rico pastel de patata o pastel de papa Espero que os guste, vamos con los ingredientes Para nuestro puré de patata vamos a utilizar 3 patatas grandes Unos 100 ml de leche, más o menos, eso va a gusto Unos 40 gramos de mantequilla, sal y eso es todo Bueno, y un diente de ajo que tenemos aquí, que no se ve muy bien Y luego para el relleno tenemos 300 gramos de carne molida Un trocito de pimiento rojo, media cebolla, un diente de ajo, tomate frito, aceite de oliva, sal y pimienta Bueno, empezamos con nuestras patatas, las vamos a poner a cocer con bastante agüita y un poquito de sal Hasta que estén tiernas, unos 20 minutos, más o menos Cuanto más grandes, menos agua absorben Así que os dejo a vuestra elección En una sartén vamos a poner, para hacer el relleno, un poco de aceite Y vamos a poner primero el ajito Que se sofríe y suelte, como ya sabéis, el aroma Vamos a dejar que se sofríe un poco, que coja un poquito de color No mucho, que se nos quema rápido Y enseguida le vamos a poner el pimiento En trocitos pequeños todo A mí me gusta que se note lo menos posible Ya sabéis que eso va a gustos del consumidor Si os gusta grande, grande, como queráis Luego en el relleno se notará menos Y se integrarán mejor Una vez está bien sofrito el pimiento Vamos a poner la cebolla Para que se sofría junto con nuestro pimiento y nuestro ajo Vamos a sofreír bien Ahora sí le vamos a poner un poquito de sal Para que no sube, como sabéis, la verdura Para que se cocina antes Cuando ya han pasado unos 3-4 minutos Que ya la cebollita está transparente Vamos a ponerle la carne Yo la puse con la mano porque todavía estaba medio congelada Y la tuve que poner así Así que bueno La ponemos Y ahora vamos a utilizar ese palazzo que habéis visto que utilizo Es súper práctico Hay que estar cómodos Si no tenéis, no importa Una cuchara de madera Hace el mismo trabajo Y es igual de efectiva Esto lo que hace es que se para toda la carne Mucho más rápido Como veis le vamos a poner aquí su pimienta negra A mí me encanta la pimienta negra en la comida No sé por qué Pero me gusta el sabor Parece mucha sal No es mucha sal Es la única sal que va a llevar en todo el cocinado Lo separamos bien Y cuando ya está bien eso fritito Que se ha tirado como unos 5-10 minutitos Vamos a poner el tomate Se lo estoy poniendo poco a poco Pero al final se lo puse todo Después pondré en la cajita de información La cantidad Yo lo hice muy pequeño Hacerlo más grande Vosotros veis la cantidad Yo lo hice pequeñín Porque solamente Nos gusta a nosotros los mayores Así que Es pequeñito Lo dejamos que sofría Y se cocine Cuando ya está bien sofrito Veis que tiene como una especie de grasita Pues eso lo vamos a escurrir Veis Ahora estoy enseñando Tiene que quedar bien sofrito La carne Lo ponemos a escurrir En un escurridor o algo Para que suelte toda esa grasa Ahora yo el puré Voy a cocar las patatas La voy a ir machacando Perdón En un plato Si tuvierais machacador de puré Mejor Yo no lo tengo Así que utilizo el tenedor Me resulta más cómodo hacerlo así Que en el bol A la hora de meter el tenedor Así que lo pongo en el plato Lo machaco Y lo voy poniendo en el bol Veis Ahí es donde lo voy a mezclar Después de todos los ingredientes Así que voy a hacer con todas las patatas Es por comodidad a la hora de aplastar Simplemente El agua de la cocción de la patata No lo tiro por si necesito Le puedo ir añadiendo Ponemos la nuez de mantequilla Cuando todavía la patata está caliente Para que se deshaga bien Mezclamos bien la mantequilla con la patata Lo metemos hacia abajo Para que se atempere Y no nos resulte difícil Luego moverlo Ahora le vamos a poner la leche Lo que espere un poquito Porque si le echo la leche Luego cambien Para que se me ha frío en la mantequilla Le ponemos la leche Esto hace que nuestro puré Quede más comoso Y mezclamos La leche es a gusto Si os gusta más espeso Le ponéis menos Si os gusta más líquido Le ponéis más Eso ya es Como más os guste a vosotros el puré Vamos mezclando La leche está tibia No está fría Ahora lo que vamos a coger Es poner a salpimentar Yo mi patata ya llevaba sal Así que solamente le puse un poquito Bien La sangre llevaba Para hablar de coger Así que mezclamos bien Y la voy a poner toda Al final le puse Toda esa cantidad Y quiero recordar Que le puse un poquito más Porque me gusta este de melosito Ahora cogemos el ajo Que teníamos ahí reservado Eso lo vamos a rayar Que tenéis un machacaajos Estupendo A mí el mío se me rompió Así que lo rayamos Eso le da un gusto muy rico Al puré Y como lo vamos a meter al horno Un poquito Pues Mejor Lo mezclaremos todo bien Y una vez está todo mezclado Lo dejamos reservar Que enfríe un poco Tenemos el relleno enfriando Y escurriendo Y la patata Lo dejamos enfría también Ahora vamos a montar El molde Como veis Ya os dije Es pequeño Para mí son como para tres personas Dos que coman mucho Vamos a poner la primera base De puré De puré Lo extendemos bien Y ahora le vamos a poner Veis como está escurriendo el relleno Toda la grasa Ya vamos a escurriendo Vamos a poner el relleno De la carne Podríais hacer diferentes capas Y con la hazaña Pero yo decidí hacer una solamente Una capa de relleno Eso va Si queréis poder poner Puré de carne Puré de carne Puré Y os quedaría como una lasaña Eso va a gusto El mío era muy pequeñito Así que Decidí hacerlo así Ajá Después de un huevo duro Y un poco de Aceitunas picadas Os lo pondré en los ingredientes El ajotón principal No lo puse Porque no pensé ponerlo O sea que estaba en el Montaje Yo voy mucho al Al momento Así que Disculpad Que voy aprendiendo Y todavía me falta a veces Poner los ingredientes De un principio Os los pondré Todos bien explicados En la cajita de descripción Tenemos todo montado ya Y ahora vamos a poner el puré Como veis Lo vamos poniendo un trocito Y bien repartido Porque a la hora de extenderlo No movamos el relleno Veis que fácil El relleno no se mueve Lo repartimos todo bien Cubrimos bien el relleno Y le vamos a poner queso Yo queso le puse un poco Que tenía reservado De una raza anterior De un poco de queso manchego Que yo había rallado Y lo utilicé Y luego le puse Un poco de Mezpa de queso Lleva un poco de mozzarella Bueno De todo un poco Lleva un poco de cheddar El que tenía en la nevera Uno que os gusta Le ponemos bien de queso Esto es para gratinar Recordad que todos los ingredientes Están cocinados Y solamente tenemos que gratinar el puré Con unos 15 minutos Sería suficiente Con gratinado O 5 minutos con broil Si fuera Aquí en Estados Unidos Yo le pongo un poquito De pan rallado Por encima Porque eso hace que Se haga una corteza crujiente Así que bueno Después de 15 minutos Este es el resultado Espero os haya gustado La receta de hoy Es muy rica Y es un plato completo Con una ensalada O simplemente así Queda perfecto Lo dejáis reposar Unos 5 o 10 minutos Y lo servís Este es el resultado ¿Veis cómo queda? Queda Una capita crujiente arriba Y luego Como si fuera una lasaña Queda increíble Súper rico Y súper Súper fácil Lo podéis dejar Hecho de un día para otro Y cuando lleguéis A casa Son obviamente Calentar Y comer Espero os haya gustado Dadle me gusta Si os gustó el vídeo Y suscribiros a mi canal Para más recetas Como esta Nos vemos en la próxima No